Esa antorcha no se puede cambiar de sitio, si no. La voy a poner aquí el buzón, no, el buzón no se puede cambiar, la voy a poner, no sé dónde la voy a poner. Por ahí no pasó nunca, ¿no? Por aquí no se puede poner. Aquí, luz para trabajar. De hecho, mira, esto lo podemos poner aquí atrás, el de la oreña. No sé por qué sale a la E y no te deja recoger, tienes que poner un poquito más arriba. Te sale, pero no te deja, te engaña. Vale, la última, ahora sí que es última. Igual estoy haciendo más clavos que tablas de madera, sí. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? De hecho... Vale, ya no hay más. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dejar unos clavos por aquí. 90 y 90, está bien. Vale, solo nos falta 90 de argamasa, ¿no? Más o menos. No sé cuánto hace falta para la construcción, ¿cuánto pide? Ah, en realidad, ¿no? Pide argamasa creo que pide arriba, ¿no? Puede ser. Arriba, vamos arriba. Tampoco. Ah, para la puerta, quizá. Para la puerta, es verdad. Para la puerta, sí. Para el suelo, no, ¿eh? Ah, bueno, entonces... El cuello de botella está en palos y... El cuello de botella solo está en maderas y clavos. Construimos con pladur en plena media. Voy a quitar esta esquina que me da mucha rabia. Yo creo que sí. Uf, qué bien. Qué bien, qué maravilloso. Qué maravillosidad. Lo único que no puedo quitar es esta pared y esta pared... Además, es que por aquí parece que es estrechita, pero en realidad es que es doble. No sé por qué la han hecho esta anchura. Eso es falso. O sea, es falso que sea así esa pared. Son cuatro casillas. No me termina de convencer, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues... Podemos ampliar más realmente, ¿no? Voy a ampliar... Ojo, esta cocina... Esto va a ser... Ah, por aquí no puedo, ¿eh, amigo? Por aquí no puedo. Vale, vamos a recuperar eso. Bueno, zona de la braza. Es que en realidad da un poco igual, ¿eh? Este pasillo da un poco... El pasillo es tierra de nadie. Salvo este pasillo que sí que... Por si acaso pongo aquí algún día mesas de queso. Sí, vamos. A ver qué tengo aquí para dejar. Lingot de esclavos. Vale. Lingot de esclavos, fuera. Agüita. Agüita para el nene. No hemos comprado nada. Tengo que bajar los quesos. O sea, bajarlo ahí. Vale. Espera, primero lo que... Ah, espera. Quiero ver cuánto me cuesta... A ver. Fabricadores. A ver, ¿qué sería? Elabora quesos. Vale, este no se puede... Este hay que comprarlo. No se puede fabricar. Porque este, por ejemplo, fabrica un taller de piedra. Y la malteadora en mesa de la herrera. Vale, la malteadora sí. ¿Qué sería? Me ha comprado dos. ¿Qué serías? Vale. Recetas de queso. Espérate. Aquí tengo las recetas, ¿no? Vale. Aquí veo queso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis más la tabla de quesos. Vale. Seis. O sea que tendría que tener seis para tener todos los tipos de queso. Uno en cada mesa, por ejemplo. Igual eso es un poco ambicioso, pero... Y en la mesa del herrero fabrico las malteadoras. ¿Qué malteadoras? También quiero tener alguna más. Por lo menos un par de días más igual, sí. Vale. Me hace falta plancha de hierro y palos que tengo en el otro lado. Varas de madera más que palos. Y no tengo... No tengo tablas. Vale. Tengo aquí palos. Todas las tengo en la mesa. En la otra mesa. Ver. Malteadora. Me hace falta... Me hace falta... Me hace falta de estas... De estas planchas. Vamos a hacer planchas de hierro. Planchas de hierro. Voy a ver cuánta tabla tengo aquí. Creo que tengo... Bueno, esto lo puedo dejar, realmente. Tablas se me voy a llevar por si acaso quiero hacer aquí cosas. Por ejemplo... Unas varas de madera. Ahora sí. Vamos a hacer... No tengo combustible en serio. Y esto va a tardar un rato. Va a tardar, me lo estoy viendo. Cogemos esto. Tablitas para hacer cositas. Y ahora sí que sí que nos abrimos el local. Y lo que no entiendo es por qué... El otro camarero no... No sé si es cuando... Ah. O sea, cuando... Cuando hago modificaciones en el local... Es como que se buguea. Como que se buguea ahora. No sé por qué. Vale. Ahora ya está entrando gente. Voy a contratar a otro camarero que venga rápido. Raudo y veloz. A limpiarme las mesas. Voy a quedarme aquí un poquito supervisando. Vamos a poner la V. Para medir la suciedad de las mesas. A ver, aquí tengo alguna comida que pueda meter, ¿no? Vale, esta mesa ya está sucia. Es que el otro camarero no sé qué pasa con él, tío. Ahí viene. Vale. Vale, tenemos que hacer ya las mesas... Grandes. Y el siguiente paso va a ser... Decorar el local. Vale, vamos a... Bueno, las velas no me preocupan hasta que sea de noche. La faena es que no se pueden apagar. Solo se encienden, pero no se apagan. Vale, maldito. El tema de mostos... Ah, no puedo ahora, no es verdad. Es que esto me fastidia bastante. Hay un tío que quiere una cama. Yo también quiero irme a mi cama. Y no puedo. Vamos a dar espacio. No, mierda. Le he dado muy rápido. Has tenido suerte, amigo. Me has caído bien y te he hecho el precio barato. A ver, quesos. Este y el azul, ¿verdad? Ah, vale, que el azul es el que he cogido. Y aquí... Este. Y aquí... Este y este. Vale. Este, pues el tema de en vez de hacer cosas ya me mola, ¿eh? Tenemos que hacer un barril porque tenemos esto desaprovechadísimo. Vamos a dejar de vino. Vamos a dejar aquí. Tengo aquí otra habitación. Nada más. Vamos a jugar. ¡Venga! 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 ¿Y me da 60 cochinas monedas? Se pasa en un juego, tío. Yo juego para ganar un oro, por lo menos. ¡Venga! ¡Venga, la cama! ¡Tacaño! Aquí, hijo, me gustaría tener un espacio más, ¿eh? Lo primero es que lo vamos a tener que ganar hacia aquí. Que de hecho igual lo podemos ganar realmente. Porque tenemos el... Y así tenemos acceso a las cocinas y a esto. Porque si no es un poco incómodo tener que entrar por ahí. Yo creo que sí. Y tener todo esto unido tampoco es muy práctico. Vale. Vale. Tengo aquí gente. Habitación, vamos. Go. 69 me da. A ver cuánto le consigo subir. Toma. Un euro. Eso es. Así, sí. Un erito, sí. Sí que mola. Vale. Voy a ver si me han traído algo del pedido. A veces el pedido te lo traen en el día. A las pocas horas. ¿Ves? Súper eficientes. Pero no lo vamos a poder poner ahora porque... Por lo de siempre. Porque no se puede. ¿Y malteadoras? Espérate. Ah, malteadoras está haciendo, es verdad. Se estaba haciendo. Oh, maravilloso. 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 Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. ¿Qué quería hacer yo? Misiones. ¿Qué quería hacer? Dipa con miel, tarta dulce con miel y ceba y pan de cebolla semilloso. Vale, eso está. Easy peasy. Súper easy. A ver, tengo aquí un cliente. 66. Vamos a ver cuánto me da. No, mierda, ya le he acabado. Bueno, hemos ganado la partida. Está mal. 80, 66, 82. Venga, vamos. Subiré solo. Me encanta. Me parece. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dipa con miel. Dipa normal, porque es que tenemos tanta clase de dipa que ya... Dipa con miel, sin más. Vale, dipa. Creo que solo tenemos una. Pero a veces me hace dudar. Dipa con miel. Pan semilloso. Tarta dulce, tarta con miel y pan semilloso. Vamos a hacerla aquí. Tarta, ¿dónde está la tarta? Tarta. Tenemos que poner fruta. Con miel. Y pan. ¿Qué pan? Pan de cebada. Vale, espera, es que tenemos... Pan de cebada. Semilloso. Pues ahí está. Vamos a hacer algo que tenemos por aquí. Pescado. No hace tiempo que nos hacemos. Pescado con qué? Con esto. Mira, con fruta, por ejemplo. Con fruta. Y... Pimien... Uy, nos falta calabaza, ¿eh? No es mal que creo que te hemos plantado. Y pimientos. Y miel. Pescado. Con esto, esto y esto. Así aprovechamos algo del tema. Espérate. ¿He oído por ahí un hateo? Eso pensaba. Eh... Ah, claro, espérate. Que no tenemos esto puesto. Vamos a poner velas también. Para que no vean que hay mazmorras más iluminadas que esto. Vale. Tenía que haber alguna mecánica para encender y apagar las velas o algo así, por lo menos. Por lo menos que te permitan apagarlas. No es que una vez que las enciendes se queden encendidas ya de por vida. O si no, unos farolillos de estos que se encienden solos, pero para la mesa. Aunque cueste fabricarlos o lo que sea. Pero molaría. Vale, tenemos un cliente de habitación. Último del día. Y ya completamos habitaciones. Vamos. 60. Quiero más. De lo que tú me das. 81. Y ese no podía ser. No podía ser, nos quedamos en 70. Pena. Vale, tenemos comida. La bebida va a tardar un poco más. Estarían bien unas cubetas de fermentación rápida. A ver, pedidos. Deepa. Deepa. Ah, la dipa no es lo que no es. Justo lo que no tenemos. Tarta dulce. Ahí está. Pan de cebada. Ahí está. El fermento de frutas. Ando cargando con él. Voy a tener que poner otro baúl. A ver, espérate. El de fermentos está aquí, ¿no? Creo. Sí. ¿Por qué? Pero si no lo llevo encima. Ah, ¿no lo llevo encima? Vale. El de quesos está aquí. Quesos. Pim, pam, 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 pam. Este es todo ya fermentado. Qué raro. Qué raro. Vale, esto. Pim, pim, pim. Pim, fíjate que limpito tenemos el inventario. Pim, pim, pam, pam. Pim, 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 pam, pam. Te empiezo. Pim, pim, pam, pam. Pim, pim, pam, pam. Gracias. Vale, está lo bueno que la ponemos aquí y el camarero nos va sirviendo también algunas y nos hace el trabajo. Quiero quitarme cerveza al inventario, no quiero llevar ya más cervezas al inventario. ¿Barriles? Voy con barriles, literalmente. Tengo un hater por ahí. Vale, ¿dónde estás, hater? Que te vea. ¿Dónde estás? No lo veo. Ah, está aquí. ¿Qué pasa, amigo? Creo que nos queda una última misión de la Dipa, que creo que estará ya a puntito. Son seis horas, no sé si se han pasado ya. ¡Oh, maravilloso! Ya está, ya tenemos todo. Todo aquí, piu piu. Ahí estás. Sí. Perfecto. ¡Oh, experiencia! ¡Y, hater! No, por aquí no puedo. ¡Que te pides, hombre! ¡Que te pides! Vale, pedidos... Dipa... ¿Ves? Aquí tengo melaza. No entiendo por qué. Fabricar en torquenero. Cebada tostada. Esto lo puedo... Ah, lo puedo... Es que este inventario es un poco raro. Es como un inventario, pero no es mi inventario realmente, ¿no? O sea, me lo coge desde dentro incluso, ¿eh? O sea, si lo tengo dentro, me lo pilla también. Esto hay que investigarlo. Merece la pena investigar porque si lo tengo dentro, está bien, me lo dejo en el baúl y no lo tengo que llevar encima. A ver, estas frutitas y tal, no. Lo voy a dejar aquí. Aquí sí, por ejemplo... Buah, sí, aquí tengo un montón de cosas. Necesito otro baúl ya para, no sé, para el lúpulo y esas cosas. Para el antes, uno para el antes y otro para el después. De hecho, no me gusta ahí. Los voy a poner por aquí, los baúles. Yo creo. Porque no me gustan ahí. O aquí, quizás, delante de las cocinas. No tengo que mirar. Tengo que mirarlo bien como lo hago. Vamos a tocar ya la campanita. Vamos a empezar a dormir ya. La gente está on fire. Vamos a tocar la campanita, que si no... Si no me pierdo yo aquí. Vale. Yo lo que quería hacer... Se me va la olla total. Vamos a ponerla aquí con los... Bueno, aquí mismo. Ahí tengo la dipa. A ver si aquí, al hacer las misiones... Me aparece. Ah, qué bueno. O sea, que no tengo que llevarlo encima. Lo puedo tener ahí en el baúl. Está bien saberlo. Entonces, me parece que esto lo llevaré encima. Porque lo vamos a pinchar también. Bueno, no creo que me pidan la mismo tipo de cerveza dos veces. Vale. Te puedes ir a casa. Y te puedes ir a casa, venga. Amigo, la escoba ha hecho todo su trabajo también. La buenas, la buenas, la buenas. Nos hemos dormido. Nos hemos dormido y son las 11 de la mañana, seguro. Las 11 de la mañana. Como si lo viera. Vale. Lo primero que vamos a hacer es... Organizar esto un poco bien. Un poco mejor. Esto vamos a ponerlo aquí en la esquinita. Que no moleste. Los baúles igual me gustan aquí, ¿no? A ver, espérate. Y tengo que poner uno nuevo. A ver, ¿este qué es? Este es el de los quesos. Este es el de esto. Vale. Necesito este aquí. Este va a ir aquí. Y luego aquí va a ir otro. Vale. Esto va a ir aquí. Aquí voy a poner alguno más de estos. Malteadoras. Vamos a poner más. Por favor. Malteadoras. Y esto habrá que poner más también, claro. Ne. Me gusta. Aunque lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es poner dos pasillos. Es mover todo una casilla más hacia allí. Y ya va a quedar níquelado. Para que así podamos movernos por la cocina. De un lado para otro. La cama la voy a poner aquí. Igual cierro todo esto y quedo... Dejo todo esto cerrado. Mi habitación va a ser... Un choco en la cocina. Qué triste. Un empresario de pro. Pero es que es más práctico, tío. Porque tengo que dar toda esta vuelta por aquí. De hecho ya os digo. Os quitaría esta puerta, ¿eh? Y yo creo que si puedo, de alguna manera, moviendo la barra o algo... Vamos a poner una puerta así directa aquí. Un pasillo. Las cocinas aquí. La cama en el otro lado. Y GL, ¿sabes? Pues eso. Pues eso os digo. Vamos a abrir ya porque no tiene sentido alargarlo más. Necesito dos mesas de estas. A ver, malteadoras. Quiero aquí saber. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, hay cinco tipos de esta historia. Cinco tipos. De esto, ¿cuántos tipos hay? Uno, dos, tres, cuatro. De esto hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No sé si pondré siete para hacer esto, pero... Porque harinas no hago muchas. A ver, y de lo que son mostos... Porque esto es para hacer pan. Esto es lo mismo vale para hacer pan que para hacer mostos. Un poco extraño. Pero a ver, para hacer vino sería uno, dos, tres y cuatro. Realmente, ¿no? O sea, con cuatro ya cubro. Y tipos de harina es uno, dos, tres. Tres solo. Solo tres tipos. Vale, pues igual cuatro de estas. O sea, tres más. Lo que pasa es que si lo fabricamos van a salir cinco. Cosa que igual es un overkill que te cagas. Bueno, si nos desplazamos hacia allí podemos poner esto así. Otro pasillito más para allá. Esto igual, las cubetas igual en el medio. Porque las vamos a usar más. O me gustaría tenerlas más cerca. No lo sé. Cubetas y luego las mesas de queso y eso me dan un poco igual. Quiero ver los tiempos también. Estos son cuatro horas. Esto se hace muy rápido, hora y media. Y esto son cuatro horas también. Bueno, depende de lo que hagamos, claro. Dos horas. Vale. Vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer misiones. Que tenemos esto calentito. 193, ¿eh? Vamos a hacer misiones. Vale. Que ahora mismo... ¿Tenemos el bar cerrado? Sí. Hay que abrirlo. Tengo todo esto a mi gusto. Más o menos. Más o menos. Se podría decir que sí. Vale. A ver. Quesos hemos dicho que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego la tabla de quesos. Igual dos mesitas más de estos estaría guay. Y aquí tengo unos tres, cuatro, cinco. Estas tengo cinco. Que curiosamente es lo que... Es lo que hay. Dos. En la dos. El tres en la tres. El cuatro. Ahí en el combustible. El cuatro en la cuatro. Y el cinco. Ahí en la cinco. Vale. Y aquí los quesos. También va a ser algo parecido. Azul. Brie. Cheddar. Mozzarella. Y me faltan dos quesos. Vamos a abrir. Vamos a abrir que... Que estamos perdiendo dinero. Si no. Velas... Pondremos luego a la noche. Que ayer no sé si puse velas. Encendí la chimenea. No me acuerdo de nada. No me acuerdo qué tal lo hicimos. Me suena que... Posible que fatal. Pero... Pimientitos. Calabazas. Ese se me ha hueado. Ese pimiento. No, no se me ha hueado. Estaba... Estaba plantado. Vale. Necesito un baúl más. Por lo menos. Grande. Por supuesto. Y... A ver. Aquí no. Aquí no. Cofre grande. Cofre grande. Necesito bisagras. Necesito... Clavos. Esto no sé si necesito. Carbón. Ahora que... Bueno, si las pilas un poco. Me parece. Vamos a pedir cositas. Por ejemplo. Brotes de... Roble. Vale. Tema de huerto. Tenemos que ver a ver qué pedimos. Tenemos tablas. Tenemos... ¿Qué quiero hacer ya? Aquí no es. ¿Qué quiero hacer? Aquí. Ah, tablas. No hacen falta tablas. No. Vamos a ver. No hay ninguno que quiera pensión. Vale. Me parece correcto. Vamos a poner... Me voy a poner la escoba. Por si hay un hater. Me la voy a preparar ya. Vale. Aquí cuántos tipos de esto podemos hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, dieciocho de cervezas. De vinos, tres. Y esto es fermento de grano. Uno, dos, tres más también. Y luego la sidra. Vale, de... Vamos. Cervezas no vamos a hacer uno por cada uno. Pero igual... Tener... Yo qué sé. Para vino igual sí, eh. Para vino igual sí me interesa. Porque el vino es que es carísimo. Se vende carísimo. Entonces, tener uno para cada vino... Y son ocho horas. Entonces tendría tres para vino... Y dos para cerveza. Con dos para cerveza nos los hemos apañado. Y el de cerveza también lo podemos compaginar con fermento, de fruta y estas cosas. Y melaza. Bueno, que esto en realidad... Luego, ¿qué se hace con ella, tío? Con la melaza. Que no... Que no sé si había que fermentarla en el de abajo. Joder, vino. Vale. Y vamos a hacer vino rosado y vino tinto, ¿no? Vino tinto y vino rosado. Vale. Va a dejar eso... Va a dejar eso... Libre porque quiere hacer misiones. Para subir experiencia. A ver qué misiones nos dan. Las misiones en realidad pierdes dinero, eh. O sea, los pedidos estos. Porque te dan XP pero no te dan dinero. Y si te piden, por ejemplo, cerveza, se llevan el barril que cuesta dinero o cuesta materiales. Entonces, tened eso en cuenta que esto hay que hacerlo cuando más o menos tendréis ya una economía... Vale. Melaza. Creo que tenemos. Vaso de té y quiche. Vamos para allá. Igual tenemos que quitar algo de lo que hemos puesto, ¿eh? Por la melaza no sé si se pone... Bueno, ya tengo... Tenemos habitaciones ya. Vamos con la habitación... A ver qué me da. Estos me dan menos, ¿eh? A ver. Estos me dan menos, tío. No sé si es por la decoración o por qué. Bueno, vamos a darle la que él quiere. Que es esta. Que me da más pasta, ¿no? Por ella. O me das la misma pasta. No, me das más pasta. Vale. Voy a darle la suya. Que en esto no me he estado fijando. Mucho. Pero... Ahora hay que fijarse. Ole. No, porque este es muy difícil. El último. El último... Crees que lo haces bien, pero tiene como un delay ahí raro que... Es rapidísimo. Encima el dedo no es muy... Es muy redondito. No os penséis que es nada fácil hacer esto. Vale. A ver. ¿Qué hemos cogido? Melaza lo primero. ¿Qué es lo que más se tarda? Creo que se hace aquí, ¿no? La melaza. Si no me recuerdo mal. Melaza. Pues... Venga. Melaza para la taza. Melaza. Tengo hecha ya dos, me parece. Tengo hecha ya dos. Tengo hecha ya dos. Me los tendré aquí. Melaza. Y me piden diez. O sea que aquí tendremos... Una, dos... Yo creo que es hora ya de poner más de estas. Por lo menos dos más. Serían dos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Tenemos que hacer esto dos veces. Vamos a ampliar. Esto se hacía aquí, me parece, ¿no? A ver. Tanque de fermentación. A lingotes. Tengo de todo. A ver. Necesito un poquito de argamasa. Lingotes, no sé cuántos me pedía. Vamos a coger diez. Y encima me los haces de dos en dos, tío. Ah, quince lingotes. Bueno, lingotes pido unos cuantos. No te crees tú que... No. Vale. Pues... Queremos tanque de fermentación. Me ha sobrado material. Me ha sobrado algo de material. Ehm... ¿Qué quería yo hacer? Este tampoco estaría mal hacerlo. Pero no tenemos tablas. No tenemos tablas. Vale. Pero sí que estaría bien. Bueno, voy a ir picando. Sí, sí, media. Tenemos una hora. Antes de... Que se haga de noche. Nos piden calefacción y luces. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Me viene a la mente el anillo de atracción y... el anillo de imán... de Stardew Valley, que aquí nos vendría bien algo así. Creo que sería muy copiarse de Stardew Valley, pero bueno. Porque creo que sí se han inspirado, pero no lo han copiado demasiado. Quiero pensar. Vamos a poner esto... no, vamos a poner esto aquí. Aquí tenemos piedra. Ahí tenemos las luces, las luces, las luces... y luego salgo a farmear otra vez. Las luces... y la chimenea. Chimenea... y ahora van las luces. Vale. De hecho, lo voy a poner aquí, que es donde vienen los clientes a pedir. A ver, más o menos. Y... yo creo que ya... ya estaría, ¿no? A ver, ¿cómo está esto? Limpio. Limpísimo. Como a mí me gusta. Bueno. Voy a poner la escoba por si acaso. Ah, mira, aquí hay uno... uno de... de habitaciones. ¿Qué me das? ¿Por la dos me das más dinero? Bueno. Venga, te voy a dar la dos. No ha podido ser. Venga, esto no sé. Porque se queda ahí... Se queda demasiado tiempo esa... esa animación. Vale, esto... Ah, es verdad. Tenemos que hacer esto. Que es una misión. Y, de hecho... Teníamos alguna otra misión que me las he dejado. Melaza... Y melaza... Madre mía. Vaya menú. No hay suficientes ingredientes. Ah, levadura de... en serio, tío. Vale, ¿tú por cuál me lo he ido haciendo me das más pasta por esto? Vale, pues... por eso. Pero me das muy poca pasta, ¿eh? Amigo. 60. Vale. Eh... necesito... vamos a ver. El tema de levaduras... ¿Cómo va? Leudura de ale, 30. Leudura de lager, 40. Vale. El lúpulo tenemos... Para... Bañarnos en el lúpulo. Leudura de estilería... Vamos a comprar... 20. Levadura de vino... Vamos a comprar... 10 más. De hecho, vamos a comprar... Vamos a comprar 40. Y... 30. Ahí está. Voy a hacer algo del leñe, ¿eh? Porque en un momento... Nos va a hacer falta carbón. Aunque ahora tenemos... Bañamos en la abundancia con el carbón. Porque hemos reducido el consumo... Por una parte... Y por otra... Tenemos una receta... Que nos convierte la leña en carbón... Que también está bastante cheta... Y se... Multiplica... Eh... Bueno, vamos a hacer una más... De leña... Que no cuesta nada... Vamos a compartir madera... Y leña... Y esta de madera... Vale... Me la pillo... Madera... Tenemos bastante... Esto... Me lo voy a poner aquí... Para acordarme... Eh... Vamos a hacer aquí... No... La receta del carbón... Me la voy a poner aquí... En... En favorites... Vale... Y... Que queremos... Voy a ver... No creo que me lo hayan traído tan rápido... Ah mira... Me han traído lo de ayer... Es importante... Importante recogerlo... Porque si no luego se lo... Desaparece... Pedidos... Melaza... Vaso de té... Vaso de con menta... Y quiche de pescado... Vale... No se lo podemos hacer... Fácil... Vamos a ver... Habitación... Este es... Voy a dar la... Toma ya... Casi un... Un horito... No está mal... Vamos... Que se cae ahí... Atontada la animación... Vamos a ver... Vaso de té con menta... Te con menta... Vamos... ¿Dónde está el té? Vaso de té... Pásate con... Perejil... Romero... Salvia... Ah... No tengo menta... En serio... No tengo menta... Tío... Me trolea el juego... Vale... Y quiche de pescado... Quiche... De pescado... Queso... ¿Cuál le ponemos el que tenemos más? ¿Cantidad? Vale... Necesito menta... Ya... De hecho... Tengo que ver qué se me ha acabado... Qué cosas se me han acabado... Para comprarlas... A ver... Elaborar... Aquí... Andamos bien... De comida... A ver... Azúcar... Tenemos calabaza... Tenemos... Esto tenemos... Huevos... Tenemos... Leche... Leche... Va a hacer falta leche... Vale... 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 Yo creo que voy a comprar... 100 de leche... No sé si se puede... Ah mira... Sí... Ha sido más... De 5 en 5... Vale... Vale... Así... 7... Para tener... 50... Levadura de pan... Vamos bien... Aunque voy a comprar 6... Porque las levaduras... Que al final es lo que no... Puedo cultivar yo... Huevos... Tenemos... Mantequilla... Tenemos... Patata... Tenemos... Pollo... Pollo pescado... Eh... Carne... Y este... Té... Té... Té tenemos... Vinagre blanco... Para hacer encurtidos... Vendría bien... 16... Tardo vacío... Vale... Ah... Fermento para queso... Fermento para queso... Claro... Esto lo tenemos que comprar... No podemos... Hacer nosotros... Vamos a poner... Será... 45... Ahí... Vale... Vamos a ver... Semillas... ¿De qué? De menta... Pero es que menta... Menta no tenemos aquí... Me han pillado con la menta... Va en pie... Con el carrete helado... A ver... Semillas... Repollo... De ajo... De arandas... De calabacín... De calabaza... De cebada... De cebolla... De centena... Cereza... Chile... Coliflor... Eneldo... Enebro... Judía verde... Glúpulas... Maíz... Menta... Tío... Veinte de menta mismo... Perejil creo que tenemos... Puerro... Salvia... Que creo que no tenemos... Romero... Te tenemos... Tomillo... Vale... De momento... Ya tenemos un buen pedido... Luego comprobaremos a ver qué... Existencias... Estaría bien tener una... Una forma de comprobar desde fuera... Las existencias... Pero creo que no la hay... Vale... El de la habitación se me ha ido... Aquí está... A ver habitación... La última habitación... Ya... Pues... A ver... Bueno... Vamos a regatear... Sesenta y nueve... Me da... Creo que si las ha ok... Ya no... No hace falta hacer esto... Pero... Mola... Venga... Vamos... Amigo... Ya está... Tenemos de todo... A ver... Vamos a poner aquí la dipa... A ver... Esto juega en mi contra... El tener aquí las cervezas servidas... Juega en mi contra... Estoy haciendo menos dinero... Venga... Fuera... No hay cerveza... No se sirve cerveza fresca... Se... Se sirve preservida ya... ¿Dónde está? Nada... Fuera... Voy a colocar los que tengo encima... Para que el cámara las pueda servir... Y que creo que muchas son repetidas... Muchas de estas son... Deberían ser... Repetidas... Porque las suelo hacer de... De dos en dos... Y de tres en tres... Vale... Ahora que no hay nada en el cañero... Contraintuitivamente... Debería ser más efectivo... Efectivo... Ahí estás... Necesito... La levadura... Y la... Y la dipa... Pero eso... Hasta mañana... Vamos... Última ronda... Amigos... Que ya son las dos... Y me estaré durmiendo... Seguramente... No me han traído nada... Hasta esta mañana... Ya... El transportista no me trae nada... Ver... Mira como sube la barrita... De reputación... Uh... Bastante bien, eh... 159... Bastante... Bien... Vale... Vamos a mandar a este a casa... A este a casa... A ver si me da tiempo... A hacer... Lo que quiero hacer... Que es... Poner esto aquí... Y esto aquí... Me da tiempo... Me meto por aquí... Y a la cama... Maravilloso... Vale... Vamos a hacer una... Última prueba de... De emplear el espacio... Bueno... Una última... No sé si va a ser la última... O me engaño a mí mismo... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Tablitas... Vamos a coger tablitas... Vamos a coger clavos... Que al final es lo que... Es lo que necesito... Tablas y clavos... Piedra y alga masa... Salvo que vaya a poner puertas... No... Venga... Tablas y clavos... Tenemos aquí... Eh... Bueno... Vamos a hacer carbón con palos... Que es lo que menos... Efectivo es... Y así optimizamos... Voy a hacer... Clavos de hierro... Clavos de hierro... Y... Clavos de hierro... Una ronda por lo menos... Una ronda por lo menos... Vamos... Bien... Ahora estamos más o menos... Vamos a ver... ¿Qué quería yo hacer? Eh... Esto está unido... Vale... Entonces... Quería hacer una... Tenemos un montón de madera... Un montón de clavos... Una... Una masa aquí... Para mover todo esto... Y... Esto unirlo... Pero... Como la barra me estorba... Debería mover la barra... O... Avanzar... Por aquí... No me dejan avanzar por aquí... En serio... No puedo... No puedo irme... Más para aquí... No... Vale... Entonces... Como vamos a mover la barra... Vamos a tener que moverla... Así... Moviéndola por aquí... Que no sé cuánto espacio necesito la barra... Para más ser movida... Porque... A ver... Ah, vale... Que eso es la de arriba... Vale... Dos... Tienes... Vamos a moverlo... Por lo menos que tenga el mismo... Bueno, así... Iba a decir... Tiene uno menos... Pero no... Porque esto lo voy a ampliar... Vale... Yo creo que así... Me va... Bien... De momento... No quiero ampliar más... Así me va bien... Vale... Vamos a ver las áreas... Para luego no tener problemas... Vale... De hecho... La barra la puedo mover hasta aquí... Y que vengan los clientes... Los clientes... Solo... Solo se mueven entre... Aquí y aquí... No vienen por aquí... Ni ponerlo... Ningún otro lado... Lo único que... El calendario de la barra este... No sé dónde lo voy a poner... Pero bueno... Ya nos buscaremos la vida... Vale... Aquí... Vamos a ponerle esto también... Zona de elaboración... Y... Creo que lo tenemos... ¿No? Voy a ponerle esto por la... Por estética nada más... Y yo estoy durmiendo dentro de la zona de elaboración... Pero no hay problema... No hay problema... Vale... Creo que así lo tenemos de momento... Lo tenemos... No sé qué hora es... No quiero que se me haga muy tarde... Siempre se me hace muy tarde... Colocando historias... A ver... Candelabro... Ahí está aquí de momento... La barra... Ah... Y los clientes... Llegan hasta ahí... Vale... Pues... No puedo moverla más de ahí... De hecho me sobran dos casillas... Vale... El candelabro la vamos a poner aquí... Incluso ahí... No sé quién viene aquí... A esta casilla... ¿Viene alguien a esta casilla? Es que aquí me gusta un poco el candelabro... Yo creo que lo voy a poner aquí... A ver si se puede pasar por aquí... Por ahí... Vale... Por aquí no voy a pasar... Bueno mira... Puedo pasar... Pero realmente no sé... No sé de qué me vale... Vale... Vamos a mover esto... Vamos a mover esto... Ahora que tenemos más pared... Voy a mover esto aquí también... Mmm... Uy... Cuidado que no me... No me entra... Por los pelos... Esto se puede poner más pojo... No... Estos... Vale... Vale... Me sirve así... Y aquí no puedo mover la puerta... Cosa que... Esto no sé dónde ponerlo... Mira... Esto lo voy a poner... Lo voy a poner aquí porque ni... Es que ni... No lo suelo ni mirar realmente... Lo voy a poner ahí de momento... Para notar el problema... Vale... Ahora tenemos que mover la puerta... Quiero hacer una... Una ruta más directa... A la cocina... Vale... A ver... A ver si podemos... A ver si puede ser... A ver si puede ser... Vamos a ver... A ver si me dejas... No se puede construir... ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Y aquí... La puerta... Bloca los cambios... Vale... Pues yo quiero construir aquí... No se puede tío... Aquí... Perra... La barra... Aquí es la barra... Aquí... No se puede construir... Porque... Mis cojones 33... Y aquí la puerta... Vale... Pues la puerta... Me la voy a llevar yo... De paseo... No se que he hecho con la puerta... Luego me costara dinero la puerta... Si... Hostia... Espérate... No... No, no, no... No quiero irme... Cancelar cambios... Si... A ver... La puerta esta entonces... Que no se que puedo hacer con ella tío... No, es que si la borro... Si la borro borrada está... Pero... No la puedo mover... No la puedo mover... No la puedo mover... No hay una opción de mover puerta... No hay... No te da opción de mover puertas... Es borrarla... O... Ahí punto... Y esta...